hola qué tal muy buenas noches compuse les agradece nuevamente la visita a su canal hoy les traigo un vídeo rápidamente para aquellos que como yo alguna vez tuve algún problema para la instalación sobre los controladores de la caja z3 xbox he visto que varios también batallan que les dice que no los reconoce y que no pueden abrir como puedan ver aquí aparecen dos controladores uno que aparece como z3 xbox y aparece irreconocible y este que aparece como shimburger este también aparece es reconocible uno es la box y la otra es la tarjeta inteligente entonces ahorita les voy a enseñar les voy a dar un tutorial muchachos como puedan conectar arreglarlo de los controladores para que usen su z3 xbox normalmente va así los programas que necesitan bueno antes que nada ya desactivar los controladores por afirmados por windows hay que tener desactivado el antivirus en tiempo real corrí chimera solamente por los controladores para que me instalara absolutamente todos los controladores y este y shell que es la última versión hay que descargarla para poder nosotros instalar vamos a ver de aquí mismo nosotros de esta misma que estamos descargando que es la de shell donde de aquí mismo vamos a agarrar nosotros los controladores entonces es muy fácil yo la mera verdad la primera vez y batalla mucho ya que pues estuve buscando por muchos lados tutoriales y no estaban completos o me salía error o no reconocía la caja entonces vamos a ver nos vamos aquí a shell está aquí ya la vamos a minimizar que no lo necesitamos solamente la descargue y la instale por los drives que necesitamos vamos a empezar primero seleccionamos la z3 xbox le vamos a dar actualizar controlador buscar controladores en el equipo elegir una lista de controladores aquí le damos siguiente usar disco examinar para buscar en nuestros en nuestra computadora nos vamos a ir a equipo disco local nos vamos a ir a archivos de programa vamos a ver si lo encontramos aquí aquí está como pueden ver está como z3 x aquí está el archivo aquí nos vamos a ir a box drives y vamos a agarrar el primero abrir aceptar siguiente nos dice que instalar el software aunque no sea firmado por windows si esto por esto es muy importante tener los controladores firmados por windows desactivados por ahí tengo un vídeo también ya explicando cómo pueden hacer esto para que no tengan problemas como pueden ver ya no quedó irreconocible el la 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 caja entonces vamos a ver ahora dónde quedó este este mero vamos a agarrar lo vamos a actualizar también buscar controlador hacemos lo mismo siguiente usar disco examinar examinar pero esta vez vamos a ir para atrás esta vez nos vamos a ir a las card drives tarjeta inteligente y vamos a agarrar el primero vamos a ver si nos da error vamos a agarrar el que sigue ese cual pero vamos a sacar a e igual me pasaba en algunas computadoras pero vamos a agarrar este aquí vamos a dar a abrir a aceptar que dice que es necesario reiniciar la computadora para que ya pueda usarse vamos a ver si ya la podemos usar sin ningún problema para esto no nos regresamos nos vamos a hacer otra vez corremos si no si vamos a reiniciar la computadora muchachos para que tome pues los cambios de de los controladores vamos a seleccionar esta si no nos da error es que todo está correctamente como pueden observar dice que está ya listo significa que ya nos está reconociendo nuestra smart card aquí me dice donde quiere que guardemos el archivo que es la samsung tool pro 44.17 su última versión aquí empieza a descargar como pueden ver ustedes también tiene mucho que ver la velocidad de su internet yo tengo alrededor de 110 megabytes por por segundo de velocidad entonces también tiene mucho que ver el tiempo que dure pues la descarga de su archivo ok ya casi termina de hecho esta máquina la estoy armando bueno la acabo de acondicionar la voy a preparar para rentar mis cajas como pueden ver ahí está Octopus NSK Avenger y la que tengo aquí que es la Z3 Xbox son las cajas que que voy a rentar ok vamos aquí que nos dice quieren que corremos el programa o lo vamos a abrir yo quiero abrirlo directamente de hasta donde lo lo puso la descarga ok si damos permisos de administrador aquí acepto el acuerdo espero les sirva este tutorial muchachos la verdad yo batallé mucho para los controladores de Z3 Xbox este hasta que la averigüe y pues poco a poco ahora que hago mis remotos pues pues ya agarré más práctica y se me hizo buena idea subirles un video como este ya que pues sabemos muchos técnicos que a veces la verdad es por lo que más batallamos no en nuestra máquina pero si en la máquina de los clientes a veces cuando estamos conectando tratando de conectar nuestros nuestros programas este pues de que no los quiere detectar o marca algún error pues es eso los controladores firmados por Windows y también muy importante desactivar el antivirus vamos a ver si nos abre ahí va abriendo Samsung como pueden ver vamos a configurar si nos abre la herramienta es que quedamos perfectamente bien instalados los controladores entonces yes delete the operation history older than a month que borre la información después de un mes para no saturar nuestra computadora de de archivos innecesarios verdad vamos a ver vamos a ver si la box empieza a responder espero les guste que se suscriban muchachos compartan mi mi video denle like yo les voy a estar subiendo pues información de este de este tipo y y pues más que nada pues para apoyarnos verdad como puedan ver la box ya la abrió completamente bien instalada aquí ya nos piden el modelo de nuestro Samsung y nos dan nuestras opciones entonces están correctamente instalados muchachos cualquier cosa pues mándenme por ahí un mensajito por ahí en los comentarios y yo con mucho gusto les estaré respondiendo este quedo a la orden gracias Compuse les agradece la la visita al canal y que tengan un excelente noche gracias gracias